Muy buenas tardes a Ratzaldián, cuando son exactamente las 2 menos 10 del mediodía, estamos en directo en el correo digital y hoy nos hemos trasladado hasta el Palacio Euskalduna, luego me reñirá yo en Ortuzar. Hemos venido hasta aquí porque se presenta la obra de teatro Mi Primera Vez, que va a estar desde el 18 de agosto hasta el 6 de septiembre y ahora estamos con sus protagonistas, dos de ellos, porque son unos cuantos, Mara Bascal y Javier Martín, bienvenidos. Muy buenas tardes días, ¿no? ¿Dónde estamos? No hemos comido, para mí todavía buenos días. ¿Qué tal vosotros? Pues muy bien, perdón, que tengo un pólipo. Pues muy bien, encantado la verdad, porque nos gusta mucho venir a Bimbau. Ay, yo he venido a Bimbau, que me lo he pasado muy bien. Y en el Euskalduna, yo digo bien. Lo dices a la primera, no como yo, que me he tropezado. Euskalduna y en Semana Grande. Pero me parece muy extraño porque venís para hablarnos de las intimidades de otros. Eso no creas que está muy bien. Pero es lo que hay. Es la primera vez de otros, concretamente. Es la primera vez de otros y la primera vez de todo el público que venga a vernos. De verdad, vamos a contar eso. Por si alguien no lo sabe, Mi Primera Vez es una obra en la que estos señores y otros dos compañeros más cuentan la primera vez de mucha gente. Unas 40.000 historias o estoy exagerando. 40.000 historias que han mandado a la página que se creó para ello, que podéis enviar Cuéntame Tu Primera Vez o MiPrimeraVez.info, ya que estamos en internet y todas estas cosas. Y de ahí se han seleccionado las mejores historias, las más cachondas, las más simpáticas. Hay para todos los gustos, para todas las edades. Son muy divertidas, muy sensuales. Bueno, toda la primera vez siempre es muy importante para cada una de las personas que practica estas cosillas, ¿no? Entonces, pues ahí se ven reflejados 50.000 historias de todo el público que hay. Y luego leemos unas tarjetas que nos rellenan al principio, que son anónimas, no os asustéis. No vamos a decir... Y no vais a sacar a nadie, dilo, dilo, por favor. No, no vamos a sacar a nadie, que es lo que... A la gente le asusta mucho. Dice, no me vayáis a sacar. Digo, no, no, no te vamos a sacar, no te preocupes. Entonces rellenan con quién lo han hecho, dónde lo han hecho, a qué edad y qué le dirían si lo tuvieran delante. Y la verdad es que ven cosas muy interesantes y muy divertidas. Pues es que vosotros estáis como en un diario de Patricia, allí contando la primera vez de todo el mundo. De hecho, sí, vamos a ver si conseguimos que Patricia Castañaga venga, porque creo que le va a interesar mucho la función también. Hay un momento, un guiño al diario de Patricia, sí, sí, sí. Bueno, vamos a decir otra cosa que será un reclamo probablemente para muchas de las mujeres que nos están viendo. Y es que tanto Bar Santana como tú en la obra aparecéis sin camiseta. Uy, sin camiseta. Bueno, sin camiseta, sin pantalón y en un momento dado sin cazoncillos. O sea que es un gran reclamo publicitario para todas las personas que nos están viendo. Tenemos un momento ducha, así rollo el espeso de medianoche. Y nada, bueno, si alguien quiere... Bueno, hay un poco para todo en los públicos. Si hay chicas o chicos que quieran ver un poquito de carne, pues nada. Y también vamos a contar que son historias de todo tipo, bisexuales, heterosexuales y homosexuales. Sí, de todo tipo. Esto es como el mercado. Cada uno ve la fruta y dice, pues yo quiero esto, pues yo quiero lo otro. Perdón, lo he cortado. Sí, no, 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 que realmente se han seleccionado un poco historias para todo el mundo y para todos los gustos y para todas las edades. O sea, también hay historias de... Perdón, no, para todas las edades... Quiero decir, de 15 años, 16 años. Y porque hay que recordar que recomendamos venir a la gente ya pasado los 16, ¿no? Sí, sí, 15, 16, o sea, un poco que ya estén... A mí me parece un poco temprano lo de los 15 años, todavía. Pero parece ser que los chavales ahora mismo están en esa edad... La edad está corriendo con la bicicleta, ¿qué quieres que te diga? No, a mí me parece muy pronto. Silbando la canción de Verón Azul, ¿qué no? Sí, me parece muy pronto. Yo quería también contar a las personas que nos están... Es tu primera vez. No, 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 eso pertenece al anonimato. Quería preguntaros a vosotros cuáles de las historias que contáis es la más divertida para cada uno de vosotros. Para cada uno, bueno, para mí, la de las murcianas. Y la historia de la Coca-Cola, hay veces que me tengo que hacer una verdadera concentración con Miren o con Natalia, porque es que, digo, madre mía, madre mía, no te rías, no te rías, no te rías, porque es que me hace gracia hasta a mí. La primera que se lo pasa bien soy yo, entonces... La gente recuerda, murcianas y Coca-Cola, y cuando venga a verlas y escuche... Cuando la gente sepa lo de la Coca-Cola, entenderá de qué estoy hablando. Y no, la Coca-Cola se vive, se vive. Se vive, se vive, se vive, y ya está. A mí me gusta mucho una que para mí es muy complicada de hacer, en un ascensor. Sí, que es... Bueno, hay luego sorpresa final. ¿Pero representáis o solo os contar historias? Porque ahora yo ya estoy pensando que también representáis. Teatralizada totalmente. Hay algunas historias que se cuentan, tipo monólogo y tal, pero la mayoría de ellas se representan, o sea, están los personajes. Y podemos avanzar que algunas con la luz apagada. Hay un momento... No lo avanzamos, que venga la gente a verlo. Chicos, del 18 de agosto al 6 de septiembre, en el Palacio Euskalduna, que ahora sí lo he dicho bien. Qué bien lo vamos a pasar aquí comiendo bien. Yo ya me he buscado un gimnasio porque sé lo que es venir aquí. Bueno, vamos a recordar también por último el resto de compañeros que tenéis. Por supuesto, Bar Santana, Miren Ibargure, Natalia Moreno y Inma Cuevas. Entre los dos, Javier Martín. Entre los dos, Mara Mascal y Javier Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ah, tú estás en la función también? Sí. Qué bien, qué alegría. Es una pestaña, pide un deseo. Ya. Que esté el teatro lleno. Que mi siguiente vez no sea como la primera, ¿eh? Y no, no, ahí voy a decir que esté el teatro lleno, pero vamos, nos han dicho que está el teatro a reventar, a reventar. Así que daros prisa porque a lo mejor os quedáis en entradas. Ese pilón no hace falta, que la gente viene mucho al teatro. Sí, 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 nos han dicho, no, no, estamos muy contentos, la verdad. Y además en una sala... Vamos a estar casi acariciando. Sí, vamos a estar... No, nos gusta mucho porque es una función que nos gusta mucho el contacto de la gente y tenerles cerquita. Vamos a estar muy a gustito todos, muy calentitos. Aquí los tienen a ellos, mi primera vez. ¿Qué estaba yo aquí? Estás, estás, estás. Y quédense con la copla. Palacios Calduna, hasta en Agosía, mi primera vez. Yeah.